Hola, soy Vicky. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Procreate. En este tutorial vamos a dibujar una fresa con un acabado totalmente realista, gracias a este pincel de textura de fresa que he creado para este tutorial y que lo podéis descargar de mi página web. Os dejo el link en la descripción. Os dejo también en el link de la descripción para descargar la paleta de colores. El pincel Gothic Nip y el pincel Vicky Diver Dibujos. Además de estos tres pinceles vamos a usar Aerógrafo Pincel Extra Suave. Una vez que tengas preparados los pinceles y la paleta de colores, prepara las capas para que conforme vayas avanzando el dibujo todo esté organizado. Hacemos un grupo para la fresa. De momento un grupo para la hoja, que serán más, pero de momento hacemos uno. Y un grupo para la sombra. ¡Gracias! 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 Música Si quieres prueba antes un poquito la plumilla o tignip para que veas cómo funciona. Yo la he creado para hacer letras góticas que más adelante en otro tutorial ya os enseñaré cómo se hacen. Y la verdad es que va perfecta para hacer estas hojas. Música 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 Crea un nuevo grupo para hacer la segunda hoja. Música 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 Y para hacer la hoja 4 duplica el grupo entero de la hoja 2 y lo desplazas. Música 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 Y una segunda mancha la desenfocamos un poquito más, jugamos con las dos capas. Música Y ahora vamos a por la textura. Vamos a hacerle una base, primero, clarita, porque esta textura transparenta. Nos interesa que los puntos de la fresa, que es lo que queda más transparente, nos queden más claritos. Entonces, de momento, vamos a hacer una mancha y luego vamos viendo. Con el pincel textura de fresa, haz un rectángulo sobre la fresa. ¡Gracias! Para la parte más oscura de esta textura, lo que vamos a hacer es duplicar la textura, la oscurecemos y borramos las zonas claras. Porque si hiciéramos una sombra estaríamos tapando la textura, de esta manera conseguimos hacer la zona de sombra con la misma textura que hemos creado. ¡Gracias! 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 Como hemos mantenido las capas, todavía es posible mover la textura si ves que no encaja perfectamente con el volumen de la fresa. Y ahora vamos a hacer un detalle que le va a venir muy bien. Con la herramienta licuar-empujar vamos dando toquecitos en el contorno. Intenta seguir un poco el ritmo que tiene la textura. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. Y ya lo tienes. Si has completado la fresa, súbela a las redes sociales y etiquétame. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!